Y vamos a hablar de María Soto, porque otra ex del Lorca Féminas, la aguileña María Soto, que ha fichado por el Torre... ha renovado, mejor dicho, más que fichado, ha renovado por el Torre Blanca. Ahí están viendo renovada para la campaña 2020-2021, cuarta temporada de María Soto, la aguileña en el equipo de fútbol sala, que va a debutar en primera división, Caerano Montiel, va a debutar ella también en primera división de fútbol femenino, fútbol sala. Y la verdad que, bueno, ha sido pichichi durante tres temporadas en media y esperaba, pues, seguir con ese rendimiento. Lograron el ascenso en Alcantarilla. Sí, señor. En la semana pasada y María Soto fue una... bueno, es la estrella de este equipo melillense, del Torre Blanca. Por lo tanto, magnífica noticia de que María Soto vaya a jugar en la máxima categoría del fútbol sala femenino español. Nos ha llegado el número de la presidenta vía Italia. ¿Ves? ¿Te das cuenta? ¿Ves? ¿Cómo funciona? Ahora te los paso, ¿eh? Vía Italia ha llegado el número de la presidenta. Tan sencillo. Domingo que viene. La tele en directo. La tele lo que hace. Interactuamos con todos ustedes. A las 12 menos 5 de la noche. A las 12 menos 5. Cómo le agradecemos todas estas cositas. De verdad, esto... En fin, es que no tengo palabras para lo que hacen con nosotros. Gracias a todos ustedes que están ahí. Y vía Italia, ¿eh? Un abrazo muy grande que nos ha llegado el teléfono vía Italia de la presidenta de la Unión Deportiva. Unión Deportiva de Aguilas. Creo que tenemos declaraciones de María Soto, ¿no? De cómo está en Melilla. Iba a decir en África, ¿no? En Melilla. No, en la ciudad norteafricana. Norteafricana. Claro. Ciudad autónoma, ¿eh? María Soto. Espero que sea un año de aprendizaje productivo y que podamos disfrutar de la máxima categoría. El Pichichi. Pues la verdad es que no me lo he planteado los últimos tres años anteriores. Han ido surgiendo. Y es muy difícil porque están las mejores jugadoras del mundo en esta liga. Pero bueno, es un reto interesante. ¿Por qué elegí Melilla? Es verdad que he tenido ofertas muy interesantes, pero con Melilla he crecido. Bueno, hemos crecido juntos. Y la verdad que sentirme partícipe del ascenso, pues eso me ha llevado a que quiera jugar en primera con el Torreblanca. A la afición daros las gracias por estos tres años que había estado al pie del cañón. Y espero que este año nos apoyéis muchísimo más y que disfrutéis con nosotras esta categoría. María Soto, la jugadora del Torreblanca Melilla de Fútbol Sala, renovado cuarta temporada. La jugadora del Torreblanca Melilla de Fútbol Sala.